¡Niños! ¡En mi casa parece Jenny Rivera! ¡El mejor lugar para acá, la Winfraga! ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Del Guasol? ¡La Mujer Maravilla! ¡Legatúbela! ¡Legatúbela! ¡La Perucita Roja! ¡De Capitán América! ¡Es el guapo este cabrón! ¡Es el guapo wey! ¿Si te dais pay o no? ¡Más o menos! ¿De qué te hace disfrazar? ¡No sé! ¡De bruja! ¡Cara de bruja! ¡Cara de bruja! ¡Claro! ¡El cadáver de la novia! ¡Cara! ¡De árabe wey! ¡Fácil wey! ¡De chaneque wey! ¡Y como dice! ¡Como dice! Música ¡ Sister maravilla! Lo voy a hacer desde mi nivel guardia. Y yo de Lorenz Herrera. ¿Dónde van a pasar Halloween? Sí, aquí. De calavera. Muñequita de porcelana. La peach. Tal vez de una pirata o algo así. ¿Tu mayor fobia en esta vida cuál es? Las vacas. ¿Y tú? No sé, las zorras. Por el pisto para bien del hombre. ¡La nariz! Arriba Cuauhtémoc. ¡Guauhtémoc! ¡Guauhtémoc! ¡Arriba Delicia! ¡Arriba Sonora! Si tuvieras un deseo que pedirle a Dios Nuestro Señor, ¿cuál sería? Ser miñonaria. Ser miñonaria para Halloween Estrada. De conejita. De payaso. De bruja. De diablita. De batichica. ¿Cuál es la cara que ponen en las selfies? Cara de selfie. Hicieron casting para Big Brother, ¿no? Sí, dos veces. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Cuidado, amiga. Muy bien, gracias a Dios. Les echen ganas a todo lo que hagan. ¿Cuál es el mejor lugar? ¡Praga! ¿Dónde hay que venir a Halloween? ¡A Praga! Un saludo a la papaya voladora. ¡Uh! ¡Haciéndola de pedo! Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Acércate a mis pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pares. ¡Es praga! ¡No es praga! Ok.